Hola, desde Galapagar quiero leeros un poema de mi autoría, es un poema infantil que se titula La Bolsa, espero que os guste, y dice Voy a contaros la historia de una fiesta divertida en la que los invitados compartieron la comida Llegó deprisa la ardilla con su talega amarilla, una liebre muy apuesta, vino cargando una cesta Nadó veloz el caimán con su repleto costal, mira que estilo la rana con su bolsita de lana La jirafa con su caja, el gorila con mochila, con su lata va la rata Y la hormiga, tan tranquila, con un grano en cada mano para aumentar la comida Y un bichejo, que no nombró, con una bolsa de plástico cargada sobre su hombro Con una bolsa de plástico, gritaron todos a coro ¡No! Gritaron juntos, tan fuerte, que se oyó en todo el planeta No uses ya bolsas de plástico para llevar las galletas Y los niños, en los coles, dijeron a este bichejo Fabrica tus propias bolsas reciclando trapos viejos O píntalas en papel, que también quedan muy bien Tienes varias soluciones No uses ya bolsas de plástico, por muchísimas razones Por un planeta libre de bolsas de plástico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!